Nacional, España. Tres mensajes tras la polémica de las medidas prohibidas de Castilla y León. El obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla, ha mostrado la hipocresía de toda la clase política y mediática abortista al difundir en las redes sociales un mensaje en el que recuerda que en la publicidad contra el tabaco se publican imágenes sobre sus efectos, mientras que se escandalizan ante la posibilidad de ver la imagen de un feto humano. El día 18 de enero el obispo publicó en Twitter un texto donde se compara la propuesta de Vox en Castilla y León de escuchar los latidos del feto antes de abortar con las fotos que se muestran en los paquetes de tabaco para desincentivar su consumo. El día anterior publicó otro tuit en el mismo sentido con el texto «Hay latidos que despiertan conciencias, hay imágenes que sanan cegueras» y el 15 de enero se pronunció por primera vez sobre la polémica tras el anuncio de las medidas prohibidas de Castilla y León que finalmente han sido desechadas por el Partido Popular, definición del concepto de libertad progresista, decidir sobre una realidad sin querer verla ni oírla.